Mi mamá va a estar preparando buñuelos. Les voy a estar mostrando cómo los va a preparar, así es que por favor quédense aquí para que vean. Gracias. Oh, y si es primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban y se queden en este su canal. Gracias. ¡Gracias! 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 Se siente bien bonito... Se siente como... Tronar el cohete... Sí... Se siente bonito... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!